Hoy día tenemos un poco más de 120 mil casos confirmados, es decir, personas a las que se les hizo la prueba de laboratorio salieron positivas a SARS-CoV-2, se les hizo la prueba porque presentaban signos y síntomas compatibles con la enfermedad, es decir, eran casos sospechosos, entonces por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID. Pero de manera similar, 177 mil 875 personas dieron negativas a la prueba, por lo tanto fueron descartadas a COVID-19 y hasta el momento son 344 mil 375 las personas que ingresaron a este protocolo de estudio, alguna de ellas todavía está en clasificación de sospechosa, vemos el número ahí, 46 mil 398, quiere decir que están esperando el resultado para poder conocer si son casos negativos o casos confirmados. Aún así, de ese total de casos confirmados, solamente el 15 por ciento, poco más del 15 por ciento, que son 18 mil 416 son los casos confirmados activos.